Porque esta noche hay viña, hay viña del mar, y ahora les tenemos a Hamapula. Ahora, eh, eh, esta canción sí que te buena onda a ti. Vale, vale, no, no, ya canta, canta, ya. Ya. Espera, espera, eh, tú estás aquí, amor, es tanto tiempo yo perdí, es tanto tiempo yo perdí, es tanto tiempo yo perdí, es tanto yo perdí. ¡Vida de mi vida!